Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que luego de que Shakira lanzara su más reciente tema musical, sección número 53, ha provocado agitación en el entorno del español, ya que además de lanzar dardos venenosos a Geralt Piqué y a Clara Chía, también aprovechó para mencionar a su ex-suegra, Monserrat Bernabéu. Desde este momento ha surgido un sinfín de especulaciones sobre la actual relación de la barranquillera y la mamá del ex-futbolista. De hecho, hace unos días se viralizó un video en donde se observa a Bernabéu mandando a callar abruptamente a Shakira. También se llevó a decir que la colombiana le habría dado un golpe bajo a su ex-suegra y en esta oportunidad habría involucrado a sus dos hijos, Chacha y Milán. La mamá de Piqué estaría viviendo un supuesto calvario por Shakira. María, una amiga de la familia de Piqué, habló con el programa español 4 al día y aseguró que Monserrat Bernabéu le estaría pasando muy mal por toda la atención mediática que ha recibido su hijo. Y familia, luego de la separación del empresario con la artista. Yo creo que esto les ha sentado muy mal. No entiendo por qué si dos personas se pelean, lo tienen que arreglar entre ellos. No tienen que meter a la familia. Pero involucrar a la mamá de Gerald, una doctora, una persona humanitaria, no lo entiendo. Les indicó la mujer a los periodistas y agregó, yo esto no me lo hubiera imaginado jamás. Es que no lo entiendo la verdad. Además, no dudó en resaltar las bondades de su amiga. Te juro que es una buena persona, muy buena persona. Si alguien necesita alguna cosa o estás enferma, solo le preguntas y ella enseguida te atiende. Es una gran persona. María también aseguró que Monserrat es una muy buena suegra y abuela. Cuando Shakira se iba para sus conciertos, Monse cuidaba a los niños. ¿Cómo quieres que esté la familia? Hay cosas que son injustas. Comentó María. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. Adiós. 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 Adiós.